Y en Santa Cruz, un herido por impacto de bala fue trasladado desde Pailón hasta la capital cruceña. Se lo ha trasladado inmediatamente aquí a la clínica, donde los médicos están haciendo el trabajo correspondiente. Se está esperando al personal de la FECC para que se pueda hacer las investigaciones, que ellos son los principales encargados de este tema. El paciente está estable, gracias a Dios sufrió el impacto de entrada y de salida a nivel del muslo derecho. Y bueno, lo que se tiene que hacer inmediatamente, como le digo, es investigar el caso. Estamos esperando al personal policial para que se pueda dar mayor detalle. Solamente un impacto de bala con entrada y salida del mismo. Lo que nos informan es que estaría yendo por la zona de Pailón y se le acerca un vehículo tipo Nissan. Y bueno, a no hacer caso, lamentablemente este señor, porque ya había sufrido el impacto de bala, lamentablemente no pudo apretar los pedales, el pedal de freno, por el mismo impacto. Y bueno, lamentablemente tuvieron que llevarlo los mismos uniformados hasta el hospital de la zona. De Pailón.